El sacerdote Mario Cruz, el es titular de la parroquia de Santa María, reina de los apóstoles, aquí en el fraccionamiento vecino de Los Pinos, fue diagnosticado con coronavirus y ahora está en aislamiento para recibir tratamiento y romper la cadena de contagio. Fue a través de sus redes sociales que dio a conocer la noticia, además de que se solidarizó con las familias que enfrentan problemas de salud similares. Bienvenidos todos en el Señor, los saludo, esperando que se encuentren bien. Quiero aprovechar, bueno, para saludarlos, pero también para informarles que el día de hoy he recibido los resultados de la prueba COVID y he salido positivo. El lunes pasado tuve un cuadro gripal y la doctora que nos atiende, la doctora Sandra, quien agradezco, me pidió un aislamiento preventivo, el cual lo he seguido estando en la casa de los padres, en el centro de la ciudad. Aquí estaré, pues en estos días, según mi cuerpo y ante este virus responda, entre 10 y 15 días, se me ha recomendado. Pido a Dios que me dé la gracia de solidarizarme a través de esta experiencia con todos aquellos que están viviendo la misma situación de incertidumbre, para que nuestra oración unos por otros nos ayude a no decaer el alma.